¡Gracias! Este partido llega a sus hogares gracias al oficio de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad. En el córner para Bolivia, Miguel Aguilar presionando el equipo nacional. Miguel con la zurda va al centro. ¡Gol! ¡La pelota! ¡No alcanza! ¡Renatar el beat! ¡Gol! 17 minutos, 58 segundos. Compres entero, inquietos, pesos bolivianos y la fracción en 50. Aquí falla solo frente a la valla Toroshiga en un peligroso contragolpe. Tras recibir un toque de Sombari, el centro atacante húngaro se ve la... ...Masecas, por la derecha el pase para Martos. Martos, Pasecas, hay peligro con los húngaros. Toroshig, queda solo... ¡Gol! ¡Gol de Hungría! Toroshig, a los 36 minutos, en una de las pocas cargas del equipo húngaro, con toques cortos. Descolocaron a la defensa boliviana y no tuvo mayor dificultad Toroshig para batir la valla de Luis Galarza. Así es el fútbol. Hoy se clasificó España al ganarle a Yugoslavia 1 a 0. Con gol del argentino-español Rubén Cana a los 71 minutos. Décimo tercer equipo clasificado para el Mundial. Queda solo Toroshig, puede ser... Los húngaros y gol. Posición adelantada, pero el árbitro marca el gol. El árbitro marca el gol. Están reclamando a los jugadores de Bolivia. Hay posición offside, porque quedó solo el jugador de Hungría. Y le va a mostrar la tarjeta. Marque el gol, señor Torbett, claro, marque el gol. Hay offside, que marcó el juez de línea, Van Bervoet. Pero el árbitro convalida el gol. Jalas para Hungría a los 43 minutos. Para el número 5, Tarito Lai. Tarito Lai. Jorge Campos. Arranca el marcador de punta, Campos. Miguel. Perdió Aguilar. Campos. Aguilar. 45 en el partido. Aragonés, que mal Aragonés. Tellano. Queda solo. Queda solo. Penal. Claro que sí. Penal. Para Bolivia. No trabaron a mesa. El arquero, cuando iba a mesa, en procura de ese balón. Lo trató muy mal el golero Guiudar. Y es penal para Bolivia. Vamos a recordar un poquito a la jugada. Vamos a recordar un poquito a la jugada. Una falla de Carlos Aragonés, un despeje desesperado de Kereki, el número 6 de Hungría. Y ese envío preciso de Winsor a Alfredo de Llano para el ingreso de Ovidio Mesa. Carlos Aragonés en la gran responsabilidad. Aragonés en el penal para Bolivia. Carlos Gallo Aragonés, nacido en Yaculva. Debutante en Central Norte Salta y jugador de Bolívar. Ejecutará el penal. Gol. Gol. Boliviano. Gol. De Bolivia. Carlos Aragonés de tiro penal. A los 46 minutos del partido. Cuando ha concluido esta primera etapa. De penal, Carlos Aragonés para Bolivia. Y es el segundo gol que anota en una selección boliviana. El primero había marcado frente a Venezuela. 2 a 1 el marcador. Por la derecha. Aragonés. Aragonés para Bolivia. Acompañando Sánchez. Por la derecha. Aguilar. Sigue Aragonés. Traba el jugador de Hungría. Tiro libre para Bolivia. Se van a producir los cambios. Se van de la cancha. Oaseca sustituido por Pustá. Taritola. Ahí. En el rebote. Los jugadores húngaros. Ahí queda solo Romero. Puede hacer gol. Ahí penal. Quitó Espinosa. Taritola. Sánchez. Primero top. Entregando para Ñagi. Ahora Sombori con el balón. Marcando. Taritola. Espinosa. Torosic. Muy bien. Dejó en el camino Espinosa. Por la izquierda. Queda con gran posibilidad de un jugador húngaro. Ahí remate a la valla. Gol. Gol de Hungría pero en posición. Offside. Y este de inmediato. Buscando a Taritola. Mesa. Taritola. Aragonés. Taritola. Sale rechazando a la gente de Hungría. Sombori. Campos ahora. El centro. A la portería. Nadie arremete. Solo Kiuhtar. Parecen cansados también los bolivianos. Clasificado al equipo húngaro. Al Mundial 78 de Argentina. Y un hecho que es digno de apuntar. Y aquí se marca el gol húngaro. Autogol. Para Hungría. Clasificado al equipo húngaro. Al Mundial 78 de Argentina. Y un hecho que es digno de apuntar. Y aquí se marca el gol húngaro. Golpe de los húngaros. Astrosik, Espinosa en la cobertura, Romero jugando en este momento, el público exige que acabe el partido, al ataque del equipo de Bolivia, avanza, Carlos Aragones, acompaña Ovidio Mesa, Aragones ingresa al área, el rebote, gol, 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 de Bolivia. Aragones, Carlos Aragones, sobre los 47 minutos, 92 del partido, descuente el marcador, Carlos Aragones, 92 minutos, Bolivia 2, Hungría 3. Se animó recién el equipo boliviano cuando termina el partido. Se animó recién el partido. Se animó recién el partido. Gracias por ver el video.